Tres artistas abstractos de origen oaxaqueño anunciaron la inauguración de su exposición colectiva, la cual se llevará a cabo en las instalaciones de la Casa de la Cultura Oaxaqueña el día viernes 24 de julio del año en curso. En su participación, el artista Ricardo Pinto consideró a la Casa de la Cultura como un espacio único que les brinda la oportunidad de divagar artísticamente. Detalló que su obra versa en una serie de 10 piezas denominadas cultura maya, una especie de juego de palabras en donde hace uso de malla ciclónica simulando el símbolo de hollín. Es un proyecto de, la manera en que yo trabajo, mi proceso creativo es que yo pongo sobre la mesa alguna idea y de ahí trato de utilizarla a mi favor, tanto formal como conceptualmente. Ese juego de sonido de entre maya y con doble L y maya con Y me trajo muchísimas ideas de las cuales voy a presentar unas piezas, tanto algunas figurativas y unas abstractas. Esa especie de dialéctica genera muchísimas ideas y eso es lo que me da como mucha facilidad para estar creando más cosas. No es de ninguna manera ser una cosa descriptiva, pero sí agarro de aquí y de acá para poder seguir trabajando. Por su parte el conocido artista Virgilio Santaella recalcó que la Casa de la Cultura es uno de los pocos espacios en Oaxaca que permite mostrar al público el arte abstracto. Explicó que en su obra la abstracción se manifiesta en diversos temas como sociedad y la vida misma, dirigida a todos aquellos que buscan interactuar con esta rama artística. Adhiere, en mi caso, a todas las vivencias habidas y por haber, de los momentos, de lo que uno conversa, de lo que uno, incluso del agua que toma uno, de allí mismo va uno haciendo una síntesis, una simplicidad de la cuestión expresiva. La exposición, compuesta por un total de 30 piezas, permanecerá en la Casa de la Cultura Oaxaqueña hasta finales del mes de agosto del año en curso. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.